Aprender no solamente se aprende en contenido, se aprende mucho más, se aprende a ser, se aprende a convivir, se aprende a hacer. Y todo eso nos lleva a un camino para profesionalizarnos. Cuando entréis en la universidad, la universidad tiene tres objetivos. El primero es formar, el segundo es investigar y el tercero es profesionalizar. Hacer profesionales que la sociedad demanda. La sociedad, conforme va evolucionando, va necesitando nuevos profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay dos partes en la profesionalidad. Una, lo que la sociedad pide y otra, lo que cada uno de vosotros queréis ser o queréis dar a la sociedad. Eso es lo que hay que aclarar en vuestra edad. ¿Qué quiero dar yo a la sociedad? ¿Qué profesional quiero ser? Elegir carrera, elegir profesión, montar un negocio, trabajar para otros. Esas decisiones son importantísimas y van a cambiar mucho en vuestra vida. Van a condicionar mucho en vuestra vida. Entonces, lo mejor que podéis haceros es anticiparos. Así que estáis aquí y vamos a hablar de decisiones como elegir bachillerato, como elegir carrera, elegir profesión. Eso parece que está muy lejos. Muy lejos no. Os aseguro que no es pronto para hablar de estos temas. Por eso, cada vez que me llaman, yo estoy encantado de venir a hablar con estudiantes cuartel. Eso es bachillerato. ¿Por qué? Porque quiero evitar que os pasen cosas malas. ¿Vale? Por ejemplo, elegir carrera y querer dejarla. Tú hoy has tomado decisiones. Y cuando tengas que enfrentarte una decisión importante, por ejemplo, la primera gran decisión que tenéis ahora es elegir bachillerato, formación profesional, iros a trabajar o quedaros en el sofá. Tenemos cuatro opciones. El sofá también es una opción. Tiene consecuencias, ventajas, inconvenientes. ¿Vale?